No, yo sí la invito, pero sale muy cara. ¿Cuánto quiere? Pues quiere... ¿Quiere el primer crédito? Y luego quiere el primer crédito. ¿Y el capítulo de allá no ha sido de las uñas? Pues en una de esas, en una de esas. Pues fíjate que sí, lo hemos... Bueno, en esta temporada lo platicamos, hay una cena. Vean la temporada, no me acuerdo en qué capítulo de esta temporada. Sale el tema de invitar a las mamás. Y ya no les digo más para que la vean, pero salió el tema en la mesa.